Dime, 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 toma de gas, la, la, la Dúame la mano, pero tú eres un cabrera Esta noche quiero bailar sobre la arena Soy una yema, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, ya Dúame la mano, pero tú eres un cabrera Pero te quiero bailar sobre la arena Dúame una yema, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, ya Blah, blah, blah